La presidencia del acto El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 15 de octubre de 2016 los actos de la festividad de la Patrona del Cuerpo en el acuartelamiento de Batalla del Salado en Madrid. El director general estuvo acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la delegada de Gobierno en Madrid, María Paloma Adrados, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y el jefe de la zona de Madrid, el general de brigada José Luis Arranz, entre otras autoridades civiles y militares. El señor fiscal de la Guardia Nacional, don José Verás Calleja. El señor presidente, José Benazeul. El ilustrísimo señor coronel, don Juan Carlos Fernández Fernández. Cruciales, cabos y guardias. Señoras y señores, queridos amigos. Hoy celebra la Guardia Civil en la zona de Madrid su fiesta más importante, el día de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, celebración que en este mismo patio de armas se viene celebrando desde el año 1913. En esta fiesta nos vestimos de gala y nos sentimos orgullosos de contar con la representación y la presencia de autoridades de todas las instituciones del Estado. Arsenio Fernández de Mesa comenzó sus palabras felicitando a los componentes de la Guardia Civil. El director general quiso felicitar a todos los que han recibido durante el acto la condecoración de la Orden del Mérito del Cuerpo. Guardias civiles, muchas felicidades y enhorabuena a todos. Muchas felicidades en el día de nuestra patrona. Rematamos hoy los actos que empezaban a principios de octubre a lo largo del territorio nacional para la aceleración de la fiesta en Pilar nuestra patrona. Este año han tenido su día grande en Burgos, su semana grande en Burgos. Hubo un recuerdo emocionado para todos aquellos guardias civiles fallecidos en acto de servicio. El acto consistió en una parada militar y desfile en el que participaron efectivos de diferentes unidades de la Guardia Civil, así como una unidad mixta motorizada compuesta por varias especialidades del cuerpo. Además, se impusieron numerosas condecoraciones. ¡Gracias! Y no me lo han jugado por dos, ¿verdad? No me lo han jugado. ¡Gracias! Gracias por ver el video